Autoridades avisan a la población que las rutas que cruzan el centro de la exvía Maicera y que circulan por las avenidas Vallarta, Unión y Américas en Guadalajara, modificarán sus derroteros para el paso del contingente de peregrinos de la Romería de la Virgen de Zapopan este jueves 12 de octubre. Estos cambios iniciarán el día 11 de octubre en rutas de Guadalajara y Zapopan a partir de las 6 de la tarde de la siguiente forma. Ruta C73 cambiará la calle Sarcófago por la calle Libertad y en sentido inverso de avenida Tesistán y se desviará hacia la calle Independencia y en Industria continuará su recorrido. La 170B se desviará de avenida Tesistán hacia la calle Independencia y continuará en avenida Aurelio Ortega su derrotero ordinario. De regreso avenida Aurelio Ortega se desviará hacia la calle Libertad para continuar por avenida Tesistán. La C84 de Fray Toribio de Motolinía se desviará hacia la calle Ramón Corona y en la calle Zaragoza se retornará para continuar por avenida Hidalgo y continuar su recorrido regular. La C85 de Fray Toribio de Motolinía se desviará hacia Ramón Corona y en la lateral avenida Juan Pablo II retornará su recorrido. En su trayecto de regreso de circular por avenida Manuel Avila Camacho se desviará hacia la avenida Aurelio Ortega y en Constitución continuará su recorrido habitual. Las rutas C135, T08 y T09 de avenida Tesistán se desviarán hacia la calle Independencia y en la lateral de avenida Juan Pablo II continúa su recorrido. Para regresar de la lateral de avenida Juan Pablo II se desviarán hacia avenida Manuel Avila Camacho y en avenida Tesistán se reincorporan a su derrotero. La ruta T16B de la lateral de avenida Juan Pablo II se desviará por avenida Manuel Avila Camacho y en Santa Rita se retorna para continuar por avenida Aurelio Ortega y proseguir su recorrido en la lateral de avenida Juan Pablo II. Por último, las rutas T16B, C06, La Magdalena, T16B, C07, Vistas y T16B, C08, La Piedrera de avenida Tesistán se desviarán hacia la calle Independencia y en la calle Zaragoza se retornarán para continuar por la avenida Hidalgo su derrotero habitual. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.